Hay algo de lo que quería hablarte. De acuerdo, ¿qué sucedió? ¿Y esto qué es? ¿Ah? Hermana, ayer llegó un señor a la florería. Tiene una agencia de casting. Me dijo que tenía el rostro hermoso, que sí me interesaría actuar. ¿Ah? ¿Y? Pero como siempre, mamá intervino a la conversación, dijo que no nos interesaba y tiró su tarjeta en la basura. Ah, y tú la recogiste de nuevo de la basura, ¿verdad, Nergie? Sí, lo hice. Porque quiero intentarlo. No es algo malo, hermana. Así es. No hay ningún impedimento para que lo hagas. Ay, imagina que te conviertes en una actriz y que salgas en los anuncios espectaculares y ver tu fotografía en los reportajes de las entrevistas. Y claro, como yo soy tu hermana mayor, la prensa también me hará reportajes y entrevistas. ¡Imagínate qué emoción! Gracias, hermana. Sabía que me apoyarías en todo. ¿Qué dices? Que me acompañarás a la entrevista. Ay, ¿no? Olvídalo. Yo no puedo acompañarte, hermana. Mamá jamás lo aprobaría. Se molestaría. Ella se molesta por cualquier cosa de todas formas. Ya no soy una niña pequeña y me trata como si lo fuera. Iré a la entrevista aunque no me acompañes. Ah, ¿no? Pero como se te ocurre, no vas a ir sola. Sí, de acuerdo. Ya me convenciste. Está bien, vamos juntas. Genial. Linda. Pero, ¿sabes? Veamos qué clase de entrevista es. Y si va en serio, le decimos a nuestra madre. Sí, podemos hacerlo así. ¿Qué le decimos a nuestra madre esta vez? Mira, hermana, no le vamos a decir nada. Y a Kurtulú tampoco, ¿de acuerdo? Ay, no lo hagas. Yo creo que tienes razón. Si Kurtulú sabe, él podría malinterpretar todo. Se molestaría y lo prohibiría. Así que ya tengo la solución. Podemos irnos cuando mamá visite a Lale. Y cuando ella se vaya, le vamos a inventar a Kurtulú que nosotras iremos de comer. Es un plan perfecto. Dormona, ya está. Ay, no, qué emoción. Sí, yo soy igual. Es un plan perfecto. Ya no digas nada, hay que irnos a desayunar. Saldré, pero primero iré a la tienda. Ah, escucha, nosotros podemos atender la tienda si no vienes, no te preocupes. Así es, mamá, no hace falta que vengas. Hija, tengo pendientes en la tienda. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no quieren que vaya? ¿Ya me quieren jubilar? No, mamá, ¿cómo crees? Lo que queremos decir es que si tienes algo más que hacer, lo hagas sin preocuparte por tener que vender. Es que tengo muchos pendientes todavía, hija. Me convertí en un hombre decente y la que miente ahora es mi esposa. Increíble. Hijas, tenemos mucho que hacer. Emir ya cumplió 40 días. Nadie ha dicho nada, pero lo tenemos que celebrar. Cálmate, tengo una idea. Lo haremos en un hotel. ¿Qué piensas? En un hotel tal vez, aunque es costoso. ¿Qué les parece si mejor hacemos una ceremonia sencilla en casa y que la circuncisión sea en el hotel? Así ahorraríamos un poco. Madre, después iremos a la casa de la señora Ismet, ¿verdad? No sé. Hay que llegar a un acuerdo con ella antes de que decidamos, hija. La ley y el bebé se vinieron para acá unos días. No sé qué opinan de eso. Ay, que vengan a la casa para que le pueda atar un huevo a Emir. Así que te sabes esa costumbre, mi dulce niña. Oye, abuela, ¿qué es eso del huevo? ¿Y qué es eso de los 40 días, eh? Mira, te explicaré. Todos los pollos, al romper el cascarón, caminan. Ellos salen de su cascarón y se van caminando donde ellos quieran. Así que por costumbre se le da un huevo a un bebé para que crezca y sea fuerte. Se celebra a sus 40 días para desearle al bebé buena salud y que tenga éxito en su vida. ¿Está bien? Es una tradición. Ah, se les da de comer huevo para que crezca muy grande y así pueda salir. Así es. Qué lista es mi hija. Mira, ya puedo comer sola. Vean, Emir aún no puede hacerlo. Además, todavía usa pañal oloroso. En cambio, mi niña está lista. Si lo haces muy bien. Papá está orgulloso. Tenías mucho hambre. Este está bien. Hija, ¿saben que aún quitando las cuentas por pagar hay ganancia? Ay, así es, madre. Es genial. Es buena noticia. Ay, sí. Es producto del trabajo. Sí, me gustaría que siempre fuera así, ¿no, madre? Ay, desearía saber porque los hombres siempre esperan el día de San Valentín para comprar flores a las mujeres. Su papá era así. Como sea. Ya saben que yo jamás me voy a conformar. Siempre quiero mejorar. Esperemos que el negocio vaya cada vez mejor y que crezca. Por cierto, Lale aún no me ha llamado. Hola, hija. ¿Qué tal tu día? Bien, madre. Acabo de dormir a Emir y estoy comiendo algo. Oh, buen provecho, hija. Te visitaré cuando termine todos mis pendientes. Lale, llamaba para ver si podías hablar con tu suegra el día de hoy. ¿Y para qué? Para los 40 días de mi. Nos tenemos que poner de acuerdo entre las dos. Además, la señora Ismet está con ella. No me gustaría ver la cara del Yildiz, pero ya debe estar molestando a Unur porque nunca la visitamos. Y si le sumamos que en la casa se quedó Unur y que durmió ahí varios días, no quiero que se ofenda. Debemos ir a visitarla, madre. Mira, no se ofenderá. No puede ni siquiera hacerlo. Porque ustedes se quedaron aquí por una buena razón. Llámalas y pregúntales a las dos cuándo estarán disponibles para llevar a cabo la celebración de los 40 días de Emir. Ay, son tantos pendientes los que tengo. Está bien. Muy bien, mi cielo. Iré a tu casa cuando termine mi trabajo. Está bien, madre. Hasta luego. Ya está. Miren, ya me voy. Tengo que hacer unos pendientes, ¿de acuerdo? Ay. Cualquier problema, llaman. Ya es tarde. Escúchame. En cuanto mamá se vaya, también nosotros, ¿está bien? Muy bien. No te preocupes, hermana. Con que cuando mamá se vaya, tengo que saber a dónde van a ir. Vamos, Kurtulú, piensa, piensa. Ellas te dejarán en la tienda. Y para poder seguirlas, tendré que encargarle en la tienda a alguien más. Pero tiene que ser alguien de confianza. ¿A quién? Creo que ya sé a quién. Sí, hola, Kurtulú, dime. Samet, ¿dónde estás? ¿Estás ocupado? ¿Qué haces? Nada en particular. Solo estoy sentado aquí en la sala de la compañía. Muy cómodo. Date prisa, Samet. Ven acá. Es una emergencia. Ya te necesito. ¿Qué sucedió? ¿Le pasó algo a Nergis? ¿Hubo un accidente? Ya está bien. Ya dime qué pasó. Samet, cállate. Silencio. A Nergis no le pasó nada, pero Nergis y Nunutra aman algo porque están sospechosas. Van a salir y quiero seguirlas, pero mi suegra está con Lale y no hay nadie más que cuide la florería. Me van a dejar a cargo a mí, pero si me dejan solo en la tienda, no puedo seguirlas y saber qué esconden. Así que para espiarlas necesito que cuides la tienda, Samet. ¿Puedes hacerlo? ¿Están sospechosas? Iré enseguida, amigo. Ya me emocioné. No sé qué va a pasarme. Voy a provocar seguramente la ira de la jefa. Espero que Songul sea piada de mí. Ay, por favor, ayúdenme. Aquí vamos. Oigan, hijas, ya tengo que irme, ¿de acuerdo? Está bien, madre. Háblenme si algo pasa. Ajá. Muy bien, madre. Entonces me voy. Ya puedes irte, no te preocupes. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan felices de que yo tenga algo más que hacer? Ay, no, madre. Solo estamos felices. Ah, traemos una buena actitud. Les encargo mucho la tienda, ¿está bien? Sí, no te preocupes. Señora, espere. Dele mis saludos a Lale y un beso a Emir, por favor. Está bien, está bien. Yo se los doy. Vayan a trabajar. Nos vemos. ¿Qué es lo que haremos con cortoluz? No lo sé, ya pensaremos en algo. Tranquila, una idea. Hola. Hola. Samad, ¿ya llegaste? Sí, ya llegué. Desde aquí estoy viendo a la señora Sungul. Creo que del susto me voy a morir. ¡No las veas! ¡No las veas! ¿Cómo es eso? ¿Posible? Escúchame, vete de ahí. Vete, 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 vete. Estoy detrás de los árboles. Ver a la señora Zongul hace que me dé un ataque al corazón. ¡Me moriré! Está bien, tranquilo, tranquilo. Las chicas están por irse. Cuando se hayan ido, entras a la tienda, ¿de acuerdo? Está bien, haré eso. ¿Quién? No conozco a nadie con ese nombre. Tiene el número equivocado. No se preocupe. ¿Qué? ¿Equivocado? ¿Curtulus? ¿Soy Samet? Sí, el número está mal. Era número equivocado. No sé quién llamó. ¡Curtulus! Mira, vamos a ir al mercado a comprar lo que hace falta. Te encargo mucho la tienda. Y regresamos en una o dos horas, ¿de acuerdo? Pero hoy no hay mercado, Nunu. A la tienda de abarrotes, no al mercado. Eso es. ¡Ah, es verdad! La tienda de abarrotes. Es la costumbre de decirle de esa forma es que suelo confundir seguido los nombres de mercado por tienda de abarrotes o supermercado. Ya no tenemos salchichas. Voy a comprar para comer mañana y así mañana te guisaré un delicioso platillo de salchichas para desayunar. Suena bien, mi amor. De acuerdo. Compran las salchichas. Y sorpréndeme con el desayuno de mañana. Verás qué desayuno. Nos vamos. Anda. Con calma, tranquilo. Kurtulus, esto es demasiado para mí. Mira, si no fuera por Nergis, yo no me acercaría a este barrio por nada del mundo. Samet, silencio. Yo me tengo que ir porque ya se van. Cuida bien la tienda. Llama si me necesitas, ¿sí? Adiós. Kurtulus, ¿qué? Olvido mi abrigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no. Escúchame. Cuida bien la tienda. No quiero problemas. ¿Y se fue también? ¿Y se fue también?